Soñar con el amor en general, hacia algún objeto, significa que es feliz con su vida y con todo lo que le rodea. Soñar con el amor y que está enamorado. Puede reflejar un estado de amor en su relación actual. También representa su felicidad y su satisfacción con la vida. Soñar con el amor. Puede significar que le falta el cariño en la vida real. Soñar con una pareja de enamorados. Significa que pronto tendrá mucho éxito. Soñar que los demás sienten amor y eso le hace feliz. Es premonición que la suerte, que tendrá en sus asuntos le hará sentir satisfacción y libertad ante la ansiedad que le produce su vida. Soñar que ve como una pareja se ama. Trae siempre suerte para el que sueña. Soñar que deja de querer a alguien o que su amor no es recíproco. Significa que se sentirá abatido con algunos asuntos que le ponen nerviosa y decidirá que es mejor cambiar de forma de vida y de relaciones. O decidirá que debería casarse con alguien de dinero, para cambiar de vida y aspirar a otro nivel de vida. Soñar que su marido o su mujer está enamorada. Significa mucha felicidad en la pareja y tener hijos juntos, les llevará al clímax de amor familiar. Soñar con el amor de los padres. Significa honradez y rectitud en su carácter, con un futuro magnífico de conseguir una alta posición social y dinero. Soñar con el amor que usted siente por los animales. Significa satisfacción con todo lo que posee y todo lo que ha conseguido en esta vida. Siente que no tiene que preocuparse por nada y con el tiempo su fortuna irá creciendo. Soñar que su amigo está enamorado de VD. Significa, que seguramente se le cumplirá un deseo. Puede que haya desarrollado sentimientos especiales hacia su mejor amigo y se pregunte qué siente él por usted. Esta incógnita le preocupa y hace que una vez dormido, le dé vueltas a los sentimientos de su amigo hacia usted, con lo que su subconsciente, responde a lo que usted se pregunta. Soñar que aparece un amante en su sueño. Significa que conoce usted perfectamente su valía. Se siente usted plenamente realizada y completa. Soñar con un antiguo amor. Significa que todavía tiene una asignatura pendiente con él. Su actual relación se debe estar resintiendo de esto. Soñar que estás haciendo en amor en público o en diferentes lugares. Significa que está insatisfecha sexualmente. También puede significar, que debe expresar más a menudo y más libremente sus sentimientos. Representa la forma que tiene usted de percibir el sexo, mediante las normas sociales establecidas. Seguramente se estará cuestionando su posición ante el sexo, el matrimonio, la pareja, el amor.